El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino tendrá en su vigésima edición un crecimiento notable tanto de video y audio como las atracciones que ofrecerá a los 80.000 asistentes que se esperan por día. Una novedad de este año es la inclusión de la lucha libre, que de la mano de la compañía AAA se hará presente con cuatro luchas por día y un título de campeonato por juego con la presencia de figuras del cuadrilátero nacional. Para los amantes del cine estará la carpa ambulante, la carpa casa comedy, para los fans del stand-up y por primera vez en la historia del festival, el sistema de transporte colectivo metro estará abierto hasta el cierre del evento. Por tercer año consecutivo estará la zona dedicada para los pequeños, el parque, así como la tarima para los momentos indio. El tianguis cultural del Chopo están de disqueras independientes, firmas de autógrafos, activaciones de patrocinadores, entre otras actividades. Unas 800 personas han trabajado en el montaje de las plataformas, las cuales se encuentran instaladas al 90%. En la edición 20 tocarán más de 80 bandas y proyectos solistas encabezados por Caifanes, Korn, Bomba Estéreo, Café Tacuba, Juanes, Dillon Francis, Escape y Snow Patrol. Con información de Armando Pereda e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.